Hola, mis amores, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos al live de hoy. No sé si ya estoy ahí. Sí, creo que ya estoy ahí. Sí, 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 sí. Hola, hola. ¿Cómo están, mis corazones? Oigan, pues bueno, como les dije ayer, hoy me gustaría, porque me han preguntado muchísimo cositas como de consejitos de belleza para la cara, para el cabello. Así es que hoy vamos a hablar de eso. Así es que creo que voy a tener más mujeres hoy en el chat que hombres. Pero bueno, los hombres y también, porque los hombres también se tienen que ver guapos. Si quieren uno que otro consejo para la cara o para el cabello, pues aquí quédense con nosotros. Río Santos, hola desde España. Tomás Urieta, qué hermosa. Hola, mi amor. Pablo Timore. Hola, Oneduche. Simplicio Cano. Besitos, mi corazón. Claudia Alvarado. Besitos, Abelino. Pérez García. Shirley. Braulio. Hola, Carlos Flavio. Bueno, hola a todos. ¿Qué tal si empezamos? Bueno, primero que nada, lo que quiero yo es compartirles un poquito lo que me funciona a mí y después quiero escucharlos a ustedes para que ustedes me pasen también sus consejitos de belleza y entre todos tengamos como muchos tips para los que vamos a estar en este live, ¿ok? Bueno, yo tengo un IGTV donde ya les pasé mi rutina, los productos que utilizo, mi rutina de noche. Básicamente, lo que hago tanto en la noche como en la mañana es siempre ponerme un humectante en la cara, en los ojos. Y cuando tengo muy recercos los labios, algo especial para los labios. En la noche me paso una maquinita que me encanta, que la verdad es, y no estoy haciendo comercial, pero la tengo desde hace mucho y me gusta muchísimo que es esta. Se llama Therma One. Y lo que hago es que con esta maquinita me pongo mis productos, ¿no? Entonces, si me voy a poner algo aquí, me lo pongo muy bien y con esta maquinita me lo paso. Además, que te da unos, te estimula básicamente tu propio colágeno, tu elastina. Y yo siempre he sentido que esta maquinita, no sé por qué, me deja como la piel, la piel bonita. Bueno, siempre me hago como una esfoliación unas dos veces a la semana, una cosa así. Y la hago con esta, que también es ya muy viejita, pero si ustedes tienen una esponjita, un cepillito, lo que sea, con esto es como me hago mi esfoliación, ¿ok? Entonces, bueno, ya que les enseñé como mis dos, este, las dos maquinitas que utilizo siempre, les cuento. Primero que nada, voy a empezar por la rutina de la mañana. Me levanto, obviamente mi cara está lavada, no tengo maquillaje, no tengo nada porque me fui a dormir sin maquillaje. Ese es uno de los tips número uno esenciales que les puedo dar. Nunca irse a dormir con maquillaje. Pero a la mañana me levanto, me lavo la cara con un jabón suave. Siempre tiene que ser un jaboncito, este, suave para la cara. Yo tengo una espumita que me gusta mucho. Me lavo mi cara, me pongo siempre protector solar, eso es indispensable, sobre todo en nuestras épocas. Yo tengo una crema de día que tiene protector solar y también mi maquillaje de día tiene protector solar. Yo normalmente no uso, no uso base, vamos, a menos de que esté trabajando en televisión. Si no estoy trabajando, nada más me gusta ponerme tantito corrector en mis ojeras, mis chapitas, así como estoy ahorita. Tantito gloss en mis labios y las pestañitas, ¿no? Eso es lo que me gusta como poner. Pero entonces, como ya mi crema de día y mi maquillaje de día tienen protector solar, pues ya no me preocupo. Entonces, siempre protector solar y una cremita humectante. Quiero platicarles porque yo hago muchos menjurjes. Yo salí a mi abuela, mi abuela paterna. Mi abuela Berta, toda la vida, toda la vida, cuando la íbamos a visitar o íbamos el fin de semana, siempre tenía que si una mascarilla de aguacate, que si los pepinos en los ojos, que si la sábila en no sé dónde. Entonces, como que yo salí a ella. Y me gusta porque, obviamente, en la casa muchas veces tenemos cosas que no sabemos que nos pueden ayudar. Entonces, hoy me quiero enfocar con ustedes, aparte de pasarles la rutina de belleza, es para las recetas naturales que no son costosas, que no tienen que gastar dinero en cremas o mascarillas. Y les voy a dar unos tips muy buenos de cómo ponérselas. Entonces, si quieren, empezamos con esas mascarillas. Ah, bueno, termino. Ya que me puse la crema con protector solar, me pongo una cremita de ojos que también... Yo tengo... Yo no sé por qué, pero siempre... No sé si es por sonreír o lo que sea, pero siempre estoy utilizando muchísimo. Y yo siento que me salen muchas arruguitas en los ojos. Entonces, siempre me trato de poner como algo para los ojitos, porque es como, digamos, mi coco. Entonces, me pongo siempre como algo para ayudarles a los ojitos. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Ya después de eso, ya me maquillo, me pongo mi maquillaje natural. Realmente, yo no soy de ponerme tantas cosas en la cara. Como les decía, mi maquillaje de diario es, como lo ven ahorita, que es tantito corrector en las ojeras, un poquito de chapitas, mi gloss y las pestañas y me pongo siempre un gelecito de cejas que me encanta para tener siempre las cejas como bien peinaditas. Cuando estoy obviamente trabajando y tengo que, por ejemplo, Delia, mi personaje recta congelada, pues me maquillan muchísimo y me pintan las cejas y todo el numerito. Pero bueno, voy a empezar con unas mascarillas que yo las preparo en casa y que me encantan. Bueno, mi favorita, así, sin duda alguna, es la de aguacate con miel y avena. Esa es muy fácil de hacer. Ponen un aguacate, o medio aguacate, porque si no van a tener mucho que sí, y a mí me sobra y luego me lo pongo en el pelo. Pero bueno, ponen medio aguacate, van a poner dos cucharaditas de miel y van a poner dos o tres cucharaditas de avena. Yo le pongo, dependiendo de la avena, si es porque a veces la compro muy molida, y a veces la compro como en las hojuelitas. Si es en las hojuelas, le pongo tres, y si es en la molida, nada más le pongo dos. Todo eso lo meto a la licuadora, literal, a la licuadora que se haga, y se hace como una pastita. Esa pastita se la van a poner en la cara. Sobre todo esto siento que me da, me regresa como el brillito en la cara, si saben, cuando uno está trabajando mucho, sale en la ciudad y estás afuera, siento que la piel como que se reseca. Cuando la tienen un poquito reseca, esta mascarilla es lo máximo en la vida. Aguacate, miel y avena, ¿ok? Les conté que más o menos una o dos veces por semana me hago una esfoliación en la cara. A mí no me gusta comprar los exfoliadores estos carísimos, de que si el de bichí, que si el no sé qué. No, la verdad es que me gustan mucho los naturales. Y hay uno que es infalible, que es simplemente miel y granitos de azúcar. Así de sencillo. Y con eso yo mezclo el azúcar, mezclo la miel, y con eso me doy mi esfoliadita en toda la cara para retirar todas las células muertas. Eso lo puedes usar también en el cuerpo. Le puedes poner unas gotitas de aceite. Yo tengo, me encantan los aromas en aceite. Entonces, a veces para el cuerpo le pongo que si lavanda, que si esto, algunas gotitas nada más para darle un aroma más rico. Después, tengo otra. Esta sobre todo cuando siento que he perdido como el tono. Una vez se la platicó una amiga y me dijo, ay, pero ¿cómo te vas a poner eso en la cara? Bueno, jugo de naranja, literal, y miel. Lo revuelves. Esta, como no se hace como mascarilla pastosita, esta les voy a contar cómo se la pongan. Recortan, ven las mascarillas que venden, que es como un papel, como un papel que te pones en la cara. ¿Ya ven? Bueno, pues agarran un papel de estos, papel de china, que es como delgadito, el papel de china, literal. Cortan ustedes sus mascaritas. O si no tienen papel de china, un día hasta utilicé las toallas, las toallitas estas de, con las que limpias la... Es que estaba, estaba hablándome, pues, pero bueno. Cortan, cortan la toallita de papel en la forma de la cara. Le cortan los ojitos, le cortan la nariz, le cortan la boca. Hacen una carita, y entonces al juguito de naranja con miel, van a meter ahí el papelito, ¿ok? Van a meter el papelito, y ese papelito se lo van a poner en la cara. Y ya se lo dejan hasta que se seque, se seque el papelito, y su cara absorba como muy bien el jugo de naranja y la miel. Siento que te da como un brillo muy especial. A mí me encanta ponerme esa, esa, esa mascarilla rapidísimo. Y también siento que ayuda como a, 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 a emparejar, digamos, el color y el tono de tu piel. Hay otra mascarilla que me encanta, que es de yogurt y avena. El yogurt tiene unas propiedades padrísimas para la piel. Desde que me hice vegana, porque ese es otro de los tips que les quiero pasar. No es para todo el mundo, y yo no trato como de convencer a todo el mundo, pero la verdad es que es lo mejor, tanto para el planeta como para nosotros. Los estudios están que la verdad es que el veganismo es algo que, que es, es muy bueno para ti, obviamente bien llevado. Y se refleja mucho en la piel, en el pelo, en las uñas. Yo eso es algo, uno de los cambios que noté. Yo llevo siendo vegana hace seis años, y es uno de los cambios que noté positivos, digamos, para mi cuidado de mi piel, porque lo noto muy bien. Pero entonces, desde que me hice vegana, en lugar de utilizar yogurt de, de, de vaca, utilizo un yogurt natural, ya sea un yogurt de coco, yogurt de almendras, yogurt. Pero tiene el mismo efecto, porque el yogurt, lo que necesitamos de estos, es lo que fermenta. Entonces, da lo mismo que el, el yogurt que, que ocupes, y le pongo avena. Voy a poner tres cucharadas de yogurt, y tres cucharadas de avena. Eso lo vas a revolver, y también te puedes hacer tu mascarilla. Y otra que me súper encanta, esa sobre todo me la pongo cuando siento que, que, que amanecí un poquito hinchada. Ya saben que de repente, eh, porque estás reteniendo agua, o porque estuviste viajando, por lo que sea, te sientes un poquito hinchado de la cara, pues haces pepino con yogurt. La vas a meter a la licuadora, igual, un pepino completo, así, yo ni cáscara le quito, ni nada. El pepino completo con yogurt, lo metes en la licuadora, y te lo vas a poner. Ese es súper astringente, es buenísimo también para la cara. Entonces, esas que les cuento, ah, y otra que me, que me encanta muchísimo. La sábila, literal, la plantita de la sábila, es maravillosa para la piel. Entonces, si ustedes pueden plantar en su casa una plantita de sábila, yo tenía una y se me, se me, este, se me murió, porque nos tuvimos que cambiar de, de, tuve que cambiar mi jardín de tierra, y fue un rollo, pero bueno, ya les contaré luego. Pero la sábila es maravillosa. Entonces, el mismo, el mismo truco que les conté del papelito que cortan, igualito. Van a poner la sábila, a veces es como muy pegajosita, le pueden poner un poquito de jugo de sábila, yo, o el agua de sábila que venden en muchos lugares. Entonces, ponen el agua de sábila con la sábila, le rascan muy bien para sacar la sábila, o la meten a la licuadora también. Y con el papelito lo mismo, meten en su, en su liquidito y se ponen su papelito en la cara, y es maravilloso. Bueno, esas son mis, mis recetas, digamos, naturales, que las encuentran, que no tienen que gastar nada ahorita, sobre todo en estas épocas de, de, del coronavirus. Es algo que tenemos que estar muy conscientes, porque al estarse guardando mucha gente en casa, obviamente, pues la economía nos va a pegar y nos pega a todos, de alguna manera, y yo creo que tenemos que ser conscientes y tratar de, en estos momentos, de cuidar cómo gastamos nuestro dinero. Entonces, estas, estas recetas que les paso, pues les van a ayudar a no tener que gastar en, en cremas carísimas, y puedan, con lo que tienen en su casa, seguirse viendo bellas y cuidarse, ¿ok? Bueno, ahora les voy a pasar mis recetas favoritas para el cabello, porque yo siempre he tenido mucho cabello, la verdad es que tengo mucho, 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 mucho cabello, y, y he utilizado, no puedo decirlo que no, productos maravillosos para el cabello, los cuales yo les he estado compartiendo en mis redes sociales, y, y sí funcionan, y me encantan, y los uso, como, eh, últimamente estuve, este, eh, eh, descubrí una marca que se llama Natural Plus, que me encantó, la verdad es que me encantó como me lo dejó, pero, también tengo, y este es el truco que yo siempre he tenido desde niña, y las, mis amigas que me conocen, lo saben, yo me pongo mascarillas también de cosas naturales en el pelo. Bueno, entonces, mi, número uno, mi favorita, favorita, es la que tiene mayonesa, aceite de almendras, eh, y hay un aceite que lo venden en algunas, eh, tiendas naturistas que se le dicen el aceite de oso, no es de que venga de un oso, pero así se llama la, la marca, y es, está hecho de algunas, eh, creo que de algunas nueces y raíces, si no lo encuentran, no se preocupen, porque a veces es muy difícil de encontrar, pero, la mayonesa y el aceite de almendras. Entonces, lo van a mezclar, tal cual, eh, cuando sientan que su cabello está como sin vida y reseco, van a ponerse, yo lo que hago es que yo no me toco el cuero caer de yudo con eso, porque si no, me queda muy, este, muy grasoso. Entonces, voy a, voy a empezar por pedacitos como así, van a cargar su mascarilla, y se la van a poner, yo me la pongo como de aquí, hacia las puntas, ¿no? Y entonces empiezan a ponérselo, a ponérselo, a ponérselo, a ponérselo por todos lados, y luego se ponen una gorra, se agarran su pelito así, se ponen una, una, una gorrita plástica, pum, 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 se pone su gorrita, y se pueden ir a dormir. Les voy a dar un consejo, no huele tan rico, la verdad es que no. Entonces, si están acompañadas, si su esposito está con ustedes, pues no se lo pongan ese día, o pónganselo durante el día mientras él se va a trabajar, porque si no, sí lo van a espantar, del olor, porque no huele tan rico. Pero al día siguiente, lo único que sí es que tienen que lavarse la cabellera con shampoo unas dos o tres veces para que se salga muy bien toda la grasita. A lo mejor el primer día te va a quedar un poco pesado, no te va a quedar tan, tan suave. Pero después del segundo día, de verdad es que es una maravilla, a mí es de mis favoritos el, el, el de mayonesa y aceite de almendras. Ahora, el alobera, también la sábila, el alobera, es maravilloso para el brillo del cabello. Compren un juguito de alobera, tal cual, se van a meter a bañar, se van a lavar su cabellito con el shampoo que les guste, y para enjuagarse el cabello, se lo van a enjuagar con el alobera. Entonces, ponen, yo lo que hago para que no se me, no se, no desperdicie yo tanto el alobera, agarro una tacita, una tacita, un topperware, un contenedor, digamos, un topperware de plástico, y lo que hago es que me pongo así, pongo el topperware aquí abajo de mi pelo, ¿verdad? Y me echo el alobera, miren, no me había dado cuenta que traía ahí unas greñas ahí, bueno, tremendas, pero bueno, echo el alobera en el cabello y me lo enjuago, me lo enjuago, lo dejo un ratito a que se enjuague, a veces me lo, si no tengo prisa, a veces me salgo así y me lo dejo así, y ya también me lo dejo al día siguiente, al día siguiente me lo enjuago y listo. Les da un brillo maravilloso, ese es uno de mis secretos, digamos, de belleza que me encanta, el jugo de sábio, el jugo de alobera para el brillo del cabello. Otra cosa que me gusta mucho, yo sufro, no sé si ustedes, pero a mí mi coco es las puntas del cabello, que se me abren mucho, porque, pues que me lo pinto, que me lo seco, que si la secadora, que la tenaza, entonces el calor hace que, la verdad, las puntas del cabello se maltraten mucho. Cuando empiezo a notar que mis puntitas empiezan como ahí a verse medias maltratadas, me hago una mascarilla de vinagre de manzana y menta, entonces, a la licuadora van a meter una taza o dos de vinagre de manzana, le van a meter un manojito de hojas de menta, de los que compramos en el mercado, la menta y el vinagre, y lo van a moler, 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 hasta que la menta casi, casi totalmente se deshaga y lo van a dejar como reposar, ok, porque si no les van a quedar pedacitos de menta. Ya una vez lo hice así y la verdad es que no fue muy buena idea. Van a dejar que los pedacitos que no se molieron se vayan hasta el fondo o lo cuelan con una manta de cielo, ok, porque la menta en las coladeras normales pues se les van a ir de todas maneras unas cuantas hojitas. Pero con una manta de cielo cuelan y esa agüita se la van a poner igual de medios a puntas, así van a meter su pelito en el tupperware, digamos, donde esté ese liquidito y se van a quedar ahí un ratito, a que absorba muy bien su cabello el vinagre con la menta. La verdad es que es una maravilla, no sé qué hace el vinagre y qué hace la menta, pero te dan como, te revitalizan muchísimo las puntitas. Y eso también lo llevo a hacer cuando de repente siento, por ejemplo, cuando estoy grabando serie o novela, que diario me tienen que poner la tenaza, diario me tienen que poner la secadora, pues me lo pongo, eso del vinagre y la menta, pues más arriba, ya me lo dejo hasta arriba y a veces hasta me pongo una gorra plástica y así me duermo y al día siguiente me lo enjuago. Bueno, esas son mis, como digamos, mis mascarillas naturales preferidas. A ver, déjenme preguntar, ahora sí, ahora sí les va a ustedes, yo creo que ya hablé mucho, ya les conté las mías. Si me quieren preguntar ahorita, pónganme si quieren alguna otra cosa que les cuente de mi rutina antes de que nos empecemos a conectar con los demás y nos pasen sus recetas. Ahorita es el momento, a ver, aquí ya me mandaron unas preguntas, vamos a ver. Dice, Pati, siempre, ¿cómo le haces? Lo compro, ay, gracias, mi cielo. ¿Son seguras? ¿Todas estas mascarillas son seguras? Pues sí, básicamente son seguras porque, ay, estoy aquí cambiando esto, no. Espérenme. Ay, perdónenme, mis amores, aquí ya le... ¿Son seguras? Sí, porque, pues son todas naturales. No, no, yo nunca he notado que una de ellas me haya causado algo negativo. Que sí, definitivamente ha habido algunos productos o algunas mascarillas que yo he comprado o que he utilizado que o me sacan granitos o que ya sabes, ¿no? Pero todas estas, toda la vida las he utilizado y jamás he tenido problema con estas mascarillas, ¿ok? Bueno, ahora sí, nos vamos a empezar a conectar. Hoy me van a perdonar los hombres, pero como les decía, yo quiero hoy hablar como de tips de belleza. Entonces le voy a dar chance a las mujeres para que nos cuenten rápidamente. Si me mandan request, las que tengan así sus tips padres para pasarnos, las estaría increíble, ¿ok? Bueno, vamos a ver. A ver aquí, vamos a... Vamos a esperar a ver si se conecta. Ella dice, Pati Manterola, fans. Ella creó una página, una página para mí, este, de fans. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Creo que se está... Creo que la conexión está mal. Hola, mi corazón. Pati Manterola, fans. Creo que no entra o no te veo o no te escucho. Pero, bueno, mi corazón, voy a intentar otra llamada. Te mando un besito y, este... Ay, mi hermanito Nicolás. Ay, mi hermanito lindo. Te amo. Oigan, a ver, vamos a ver. Alguna, alguna mujer. Ay, mira, Rogelio, yo sé... A ver, Leti Camacho. Vamos a ver si Leti contesta y que me diga si tiene algún, algún consejito de belleza que nos pueda pasar. A ver, vamos a ver. Ay, tu conexión, Pati. Sí, Pati Manterola, fans. Qué pena. Ay, hermanito, besitos y bendiciones. Saludos desde Monterrey. Para la caída de cabello. A ver, antes de que nos conteste alguien aquí. Sí he utilizado productos que, la verdad, son maravillosos. Como... A ver, déjame ver si lo tengo aquí. Estoy ahorita aquí en mi cabina de... Este, este de Natural Plus, que es para la caída de cabello. La verdad es que es buenísimo. Y no estoy haciendo comercial, ¿eh? De verdad es que es muy bueno. Este se llama Natural Plus para la caída del cabello. La verdad es que funciona maravilloso y te sale más cabello y te crece mucho más rápido. Pero, bueno, a ver, vamos a ver si ya nos podemos conectar con alguien. A ver, Leti, si se puede o no. Creo que dijo que no, pero vamos a ver. Ay, vamos a ver, vamos a ver. Ay, yo le sigo apretando botones que ni siquiera sé. Ay. Ay, no se pudo. No se pudo. Oigan, a ver, ¿quién más? Vamos a ver. A ver. A Irán Martínez. Vamos a ver si a Irán Martínez nos contesta. Nos contesta. A ver, a ver, a ver. Ay, hola. Hola, hola. Hello, hello. Hola, hola. ¿Estás ahí? No, doble. Hola. Bueno, bueno. Creo que nada más contestó, pero se le comió la lengua el ratón. Un besito en mi corazón. Vamos a intentar hablar con alguien más. Vamos a ver. A ver, ¿quién nos contesta? A ver, a ver. O ver. Mira, puros hombres, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con un hombre, total. Vamos a ver. Luis Ángel, a ver si nos contesta Luis Ángel. Vamos a ver si Luis Ángel nos contesta. Hola. Aquí en cuarentena. Estabas dormido. Te desperté. No. Estoy en cuarentena. Igual que todos, mi corazón. ¿Dónde estás? Acá en mi cuarto, viendo partidos de fútbol. Y como bien. Ah, pues, oye, es que estábamos, estamos hablando de cosas de belleza. Y quería ver si tú tienes algún tip de belleza que uses, porque los hombres también se deben de cuidar. ¿Tú qué utilizas? Pues yo utilizo un gel para mi cuerpo, que es este, ay, ¿cómo se llama? Es como hidratante, algo así, porque tengo muy resequita mi piel. ¿Quién sabe por qué? Muy bien. No, muy bien. Y los hombres también deben de cuidarse, mi corazón. Está muy padre que, porque antes decían, ¿no? Que nada más las mujeres. No, 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 no. Los hombres también. Sí, no, yo tengo mucho cuidado en eso. Qué bueno, mi corazón. Oye, ¿y cómo estás pasando esta cuarentena? Pues aquí, encerradito. Yo no tengo nada, gracias a Dios. No, estoy llevando las cosas como dicen. Por supuesto, y que ahorita... Como estoy ahorita... ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás? En México, en Coacalco. Estado de México. Sí, entonces estoy conmigo. Pues te mando un abracito, mi corazón. Ok. ¿Ok? Sí. Voy a dar la oportunidad a alguien más de conectarse. Vamos a mojar, sí. Son más fáciles. ¿Verdad? ¿Qué cosa? Bueno, un besito, corazón, bendición. Gracias. Recuerdos del Festival de Viña del Mar. Sí, mi amor. Y de Isis, qué padre, Víctor Lupis. Bueno, vamos a ver. ¿Quién más me está pidiendo este request? A ver si hay una mujer. Aquí está. A ver, la boricua. Vamos a ver. Aidee. Aidee. A ver si Aidee tiene algo para nosotras que nos pueda compartir de belleza. Hola, Aidee. Hola, hola. ¡Ah! No me digas, mi corazón. Pero bueno, te escuchamos por lo menos. Hola. Creo que yo no te veo a ti, mi amor. No te puedo ver, pero... No te puedo ver, muñeca. A ver, pásanos una... Aunque no te veamos, pásanos una receta. ¿Qué hace? Ay, se nos fue. Uy. Se nos cayó la llamada. Ah, pero sí, eso es bueno cuando... Por ejemplo, el que yo les decía de la mayonesa con aceite de almendras, una vez alguien me recomendó calentarlo. Y lo calenté, no lo calenté directamente al fuego, lo puse a baño María. O sea, a baño María es cuando pones agua abajo y lo pones esto en un frasquito de, ¿cómo se dice? De vidrio. Y eso lo calienta y así te lo pones, entonces penetra mejor a la raíz del cabello. Entonces, es buen tip. Gracias por pasarnos ese tip. Alguien me preguntó, ¿cómo me hago mi cabello, mis chinos? Ah, pues si quieren les enseño rápido. La verdad es que yo no me... Cuando estoy en mi casa, no me lo seco así, me lo aliso con secadora. Nada más me salgo de bañar. Lo tengo medio chinito. Mi cabello es así medio chinito. Lo salgo de bañar, nada más con la secadora así tantito le doy por ahí. Dejo que se seque solo para no pasarle tanto calor ni tanta secadora. Y después utilizo la tenaza. Déjenme, voy rápido por mi tenaza. Bueno, ya aquí estoy. Utilizo esta tenaza. Esta marca me encanta, la verdad, porque te protege muchísimo. Esto es como de una cerámica que te protege mucho. A ver, esta es la marca T3. Pero bueno, cualquier tenaza como de esta medida, de este ancho, es la que utilizo. Y lo que hago es que me divido el cabello en dos. Me lo paso así como lo tengo ahorita dos. Y luego empiezo de atrás para adelante. Me separo un pedacito de cuenta como este, ¿ok? Y agarro la tenaza, la abro y yo envuelvo mi cabello aquí. Lo voy envolviendo así, ta, 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 y la cierro, ¿ok? Y entonces la dejo así un ratito, no más de 10 segundos, porque si no se te quema el cabello. La dejo así y la suelto. Y ya me queda el chinito. Y luego agarro otro pedacito de atrás. Lo mismo, hago así. Pongo mi tenaza aquí. Envuelvo mi cabello así. Tu, 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 tu. Y la dejo un ratito. Mucho cuidado con tus dedos para no quemarte, pero lo sostengo ahí. Y la suelto. Y así. Y así es como me da como este, como esta onda. Es muy rápido porque no tengo que pasarme como que en todo el cabello. Y aquí al frente, pues hago lo mismo. Agarro el pedacito así. Pongo la tenaza aquí. Esto lo enruedo. De verdad, lo enrollo. Y lo hago así. Tic, 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 y lo suelto. Y entonces me quedan como estas ondas flojas, que uno se ve peinada, pero no me, o sea, no me tardo tanto arreglándome. Y tampoco me lo daño tanto porque no lo seco primero con secadora o lo aliso con secadora y luego le hago esto. Y del otro lado, pues es lo mismo. Nada más agarro un pedacito. Así igual empiezo como de atrás agarrando pedacitos. Agarro un pedacito. Agarro la tenaza al revés para que ahora la onda me quede hacia allá, hacia afuera. La cierro. Y así la dejo un ratito. Pum, 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 tic, 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 tic y la suelto. Y ya me quedan ahí como los chulos. Otra pregunta que me quieren hacer de belleza, de cómo cuidarse. A ver, vamos a ver las preguntas. Aquí están. Any facial product you recommend? Dice Johnny. Pues mira, sí he utilizado mucho. La verdad es que no soy como de las que me quede todo el tiempo con el mismo producto. De repente he utilizado, pues empecé usando la Mer hace muchos años que era carísima y la verdad es que la dejé de usar por eso porque dije, no, 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 esto es una gastadera de dinero a lo tonto cuando hay otras cremas que han salido que son maravillosas también. Entonces ahorita, ahorita, ahorita estoy usando esta de L'Oreal que se llama Revitalift y que tiene 25 de, no se ve muy bien, pero de protector solar. Esta es la que estoy usando ahorita en la noche, en la crema de noche y la de día. Y no estoy haciendo comerciales, dijo, pero esa es la que estoy usando ahorita. Y dice, para las manchas de la cara, algo que recomiendes. Pues mira, la verdad es que nunca he tenido problemas de manchas en la cara, les soy honesta. Bueno, tengo una que otra, como pueden ver, aquí les enseño. Tengo una manchita aquí, tengo una manchita aquí en la nariz y otra aquí. Pero la verdad es que como me las tapo con corrector, no he sido de las, o sea, que me muera por quitármelas. Sé que existen, me preguntan, perdón, qué crema de noche ocupe, se las acabo de enseñar, pero ahorita se las vuelvo a enseñar. Sé que existen cremas y todo, pero creo que las cremas para quitar manchas son un poco agresivas con la piel. Eso me lo dijo un día un dermatólogo. Entonces, pues la verdad es que como no tengo tantas manchas, pues no he tenido la necesidad de comprar. Pero sé que la, por ejemplo, la concha nácar es buenísima para las manchas. Una vez yo me manché la piel del brazo con limón, estaba yo en una alberca, me estaba asoleando y me cayó limón y me manché la piel y alguien me recomendó utilizar concha nácar. Pero me puse y eso me quitó la mancha inmediatamente. ¿Qué crema uso? Bueno, ahorita ya les había contado, ahorita estoy usando esta crema que me ha salido muy bien y la compras en cualquier farmacia. Esta es la de noche y esta es la de día. Esa es la que estoy usando ahorita, pero les digo que son de las que me gusta como probar. Entonces, un día utilizo esas, luego otro día, este, no me caso como con una, porque lo que sí me gusta a mí hacer es todas las recetas de estas naturales que les pasé, ¿ok? Patty, para las patas de gallo. Ay, la sábila, mi corazón. Ya les... Otra de las cosas... Ay, se me olvidó contarles. Para esto de los ojos, para las patas de gallo, me encanta... ¿Estás vas a decir hola? Bye. ¿De brócoli? Sí. Miren, está cocinando mi esposo, entonces me viene a preguntar, muy lindo, que si ya la ve el brócoli. Sí, de... Perdón, perdón por la interrupción. Es que ahorita él se está encargando de darles de cenar a los niños todos los días, entonces qué lindo. Me vino a preguntar si el brócoli ya lo había lavado. Y sí, ahorita estoy metiendo todo. Estoy una loca desinfectando y lavando todo lo que entra a la casa antes de colocarlo en la nevera y eso. Pero bueno, este... ¿Qué les estaba diciendo? Hasta ya se me olvidó. Oigan, me sacó de onda. Siempre me pasa lo mismo. Tan guapo que... Este... Ah, para las patas de gallo. Ya me acuerdo. Bueno, para las patas de gallo. ¿Se acuerdan que les di el tip de ponerse... De cortar el papelito y hacer sus propias mascarillas que se dejan? Hago lo mismo con la sábila. Corto... Ves que las... Tengo por aquí unas. Mira. Estas las venden, ¿no? Estas son... Que ya existen, ya vienen así. Es un producto que compras y tiene... Tiene las... Estas cositas de... Que son como la forma del ojito, ¿no? Que es como la forma del ojito que te pones abajo. Pero si esto no lo consigues, es muy fácil. Muy fácil de hacer. Porque esto te vas a gastar no sé cuánto. Esto lo compro yo, sobre todo, para cuando viajo. Que se me secan las otras porque no tienes cómo guardarlas. Pero para tu casa, lo que puedes hacer es lo mismo que les dije. Con el papel de china o con las toallas con las que utilizas para limpiar la cocina. Las toallas de papel. Cortas esos ojitos. Como que la forma del ojito. Lo cortas en el papel. Lo mojas en el alovera y en el... Y en la sábila. Perdón. Perdón. En la sábila o alovera que se dice en inglés. Y eso te lo pones el papelito aquí. Y eso te ayuda muchísimo a las patitas de gallo. ¿Ok? Esa te digo que son mi coco. Entonces siempre tengo que estar ahí como... viendo que salió para eso y que me pongo y todo eso. Pero bueno. Ya les este... Ya les conté muchas cosas. Tú tienes eso, dice el aborico. Pues eso. ¿Cómo se llama esa crema de aloe que nos mostraste? No es crema. Son unos parchecitos. Mira, se llama... Aloe vera eye treatment. Y... Es 100% natural. No tiene ningún conservante ni nada. Y son los parchecitos para debajo de la... Debajo de la... ¿Cómo se llama? Debajo de las... De los ojos de las patas de gallos. Tú tienes el... El aceite de oliva. Ay, mira, mira. Qué buen tip. Pásenme. El aceite de oliva sirve mucho para las patas de gallo. Gracias por pasarme ese tip. Lo voy a probar, oigan. Pásenme ahorita. Aquí en las preguntas, en la sección de preguntas. Pásenme, porfa, qué les ha funcionado a ustedes. ¿Cómo le hace para seguir igual de bonita? Y gracias, mi amor. Algo para la... Las manías resecas. ¿Qué son las manías resecas? No sé qué es eso. Para las ojeras, lo que les dije. El aloe vera es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Eh... Hey, hey, contesta. Him, him, hola. Para el contorno de ojos. ¿Son seguras? Pues, sí. Ahorita muchos estaban preguntando para lo del contorno de ojos. Pues, esas son completamente seguras. Ya les pasé todos los tips de... De lo del cabello. Aquí me están preguntando qué utilizan en el cabello. Bueno, ahorita, ya que terminemos el live, para que lo puedan... Lo puedan ver. Y este... Y puedan ver las cosas que les recomiende tanto para el cabello, para la cara. A ver, voy a leer más. Dice, una crema de contorno de ojos. Eh... Ay, pues, ahorita no estoy... No... Sí. Espérame. No sé cuál de mis cremas tengo. Ay, acá estoy ya. Todavía. Espérame. ¿Qué utilizo yo para el contorno de ojos? No tengo ahorita mi cremita porque la verdad es que se me acabó y no la he comprado. Pero también utilizo, creo que es de la misma marca de L'Oreal y es una chiquitita que es para contorno de ojos. El aceite de coco para el cabello queda súper. Mira qué buen tip. Y no te lo deja muy grasoso. Ahorita me cuentas. ¿Dónde compras los parches de aloe vera? O sea, te digo que los puedes hacer tú, Ponce. Pero yo los compré por internet, en Amazon. Eh... No me acuerdo cuándo. No están, no son tan caros. Y, este... Así los conseguí. ¿Ok? Eh... ¿Qué más? Qué lindo el cuadro de atrás. Ay, sí. Se los... Se los... Este fue el primer video que hicimos Forrest y yo. Y nos tomaron unas fotos en ese video. ¿Se acuerdan del video de Remix de Gracias? Este... El director es Isis Alfati y él me hizo ese cuadro bien bonito. Y lo tengo aquí. Este es como mi estación, digamos, de belleza. Porque aquí tengo mis productos de belleza. Y tengo estas lucecitas. Mira, les voy a enseñar. Voy a voltear la cámara para que vean. Tengo estas... Ay, no, no se ve. Pero bueno, aquí les voy a ver. Tengo como estas luces en mi espejo que me ayudan a, pues, a maquillarme bien y todo. Y están padres porque las puedes... Les puedes cambiar la temperatura. Entonces, dependiendo si voy de día o voy de noche, se le cambia la temperatura. Y entonces, aquí es como mi estación de donde me arreglo cuando voy a salir. Bueno. Ok, mis amores. Oigan, pues, les mando muchísimos besitos. Dicen que la vaselina es muy buena para el cutis. Esa no lo he utilizado. Lo voy a probar. A lo mejor no te deja muy grasoso. No lo sé. Vamos a ver. Bueno. Arriba, Tijuana. Pati, si algo admiro es tu piel. Ay, gracias, mi corazón. Te admiro desde los noventas. Hambre de amor. Yo también. ¿Para qué sirven los paches de aloe vera? Para las patas de gallo. Para las patitas de gallo. Dice, a mí me funciona el pepino. De dos rodajas limpias, tu carita con el pepino, como si fuera algodón. Te lo dejas quince minutos. Gracias. El pepino es maravilloso. Ese es... Sí. Y no es albur. Porque ya sé que luego empiezan ahí los... Si el pepino es buenísimo, para todo. Se come muy rico. Se ponen los ojos. Muy rico. Bueno. Este, Pati, eres hermosa. Dice, acabo de ver una receta en la página de Genoma para el contorno de ojos con la clara de huevo. Ok, a ver. Clara de huevo con el cascarón pulverizado. Es que yo soy vegana. Y ya no me gusta comprar nada que viene de los animales, incluyendo el huevo. Entonces, prefiero las cosas que son como sin crueldad animal. Pero voy a ver si hay algo que lo puedan sustituir. Ok. Yo uso aceite de oliva con azúcar para expulgar el cuerpo. Buenísimo. Sí. O también aceite de coco con azúcar. También es maravilloso. La sábila es buena para todos. Sí, definitivamente. Bueno, mis amores. Ahora sí, me voy a desconectar. Y quiero decirles, a ver si se les antoja. Díganme si se les antoja. El pepino es maravilloso, dice Mariana. Sí, cómo no. Oigan. Quiero decirles que a ver si se les antoja. Mañana voy a descansar de los lives, pero el domingo se me antojaba hacer como una especie de, pues no mini concierto, pero cantar a lo mejor 10 canciones con ustedes y conectarme con ustedes y hacer duetos con ustedes de canciones. Entonces, lo que se me ocurre es que les voy a dejar ahorita en mis stories para que me manden qué canciones de todas las mías quieren que cantemos el domingo. Escojan unas 10 porque para que sea como una hora con tú de, 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 un poquito más, unas 10 o 12. Si se les antojan de las que canté con la lechuza, también, también tengo las pistas, entonces podemos cantar. Y eso se me antoja como hacer el domingo con ustedes, ¿vale? Mándenme qué canciones de todas mis canciones les late y el domingo nos vemos y cantamos juntos y hacemos duetos y la pasamos rico, ¿vale? Sábado de familia, mañana no me voy a conectar, voy a estar dedicada como estuve toda esta semana, porque ya luego les voy a contar, pero estoy ahorita como mi mami está, este, aislada aquí dentro de la casa precisamente para cuidarla. Yo he estado aventándome la escuela con los niños desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Entonces estoy agotada y mañana quiero dormir, si Dios quiere, hasta tarde y a lo mejor no quitarme la pijama en todo el día. No lo sé, ya saben, voy a estar yo creo que mañana echando la flojerita rico en casa. Y el domingo nos conectamos, si les parece, y podemos cantar juntos, ¿ok? Bueno, mis amores, los quiero mucho. Bendiciones a todos. Gracias por conectarse en este live. Y les mando un abrazo yo también desde España. Emily, un abrazo hasta ti. Estás de desvelada. A ver, Jessica, besitos para ti. Georgine, te quiero. Para ti, saludos, mi cielo. Bueno, a todos los que se conectaron, mis amores, les mando muchísimos besos, muchas bendiciones. Y nos vemos si Dios quiere el domingo, ¿ok? Bye, bye.